hola qué tal que lo que bienvenidos a un nuevo vídeo de jet attack y en este vídeo quiero compartir con ustedes una sección que encontré en la aplicación de tutuapp o tutuhelper y esta sección lo que hace es que junta todas las aplicaciones o por lo menos la mayoría de las aplicaciones plus plus o que están modificadas en un solo lugar así no tienes que estar buscándola una a una y por supuesto para esto necesitaremos la aplicación de tutuapp o tutuhelper y les dejaré el enlace en la descripción por si no la tienen así la pueden instalar así que vamos a abrir a tutuapp y ahora me está pidiendo que una actualización pero la haré luego y la sección de que le hablo la podremos encontrar rápidamente en el slideshow son las imágenes que se mueven esta que está acá se me pasó esta que está acá la presionamos y acá como podemos ver están las aplicaciones como le dije modificada o hackeada o plus plus así que si deslizamos para abajo podemos ver que tenemos spotify youtube plus plus también está la de whatsapp instagram así que aquí hay un montón de aplicaciones plus plus en un solo lugar y no tenemos que estar buscándola uno a uno y para instalarla sólo presionamos donde dice get y luego presionamos instalar y es todo así que mi gente esto es todo comiencen a descargar las aplicaciones y a disfrutarla y si hay alguna que no está acá y ustedes la quieren pues me lo dejan saber en los comentarios y haré todo lo posible para conseguirse las ya saben mi gente si les gustó el vídeo denle like compartan lo suscríbanse si no lo han hecho y si tienen alguna pregunta o simplemente quieren agregar algo lo pueden dejar en los comentarios también recuerden que todos los fondos de pantalla que siempre tengo en los vídeos lo publico en mi cuenta oficial de twitter así que me pueden seguir en mis otras redes sociales también en instagram o en facebook arroba jera te hasta la próxima peace y 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